amigas amigos del portal del villega bienvenidos a la otra edición de sábados culturales como le pusimos y que vamos a dedicar en esta oportunidad a un personaje histórico que todo el mundo conoce de nombre que ha dado origen a infinidad de libros especializados biografías historias series de televisión por lo menos ha aparecido en algunas de ellas en fin novela es un nombre conocido por todo y me refiero a julio césar julio césar cuya vida y obras se celebra en el periodo uno de los periodos más dramáticos de la historia de roma que es el último siglo antes de cristo el último siglo de la existencia de la república es decir de la forma de la estructura política que llamaban república una estructura no democrática digamos oligárquica era una una estructura política en la cual el pueblo el pueblo con derechos ciudadanos podía votar en un montón de instancias para elegir a ciertas magistraturas pero básicamente el gobierno propiamente tal estaba en manos del senado que en una asamblea de personas generalmente muy ricas qué también se hacían eran elegidos no por votación si no iban llegando al senado a constituirlo los que habían tenido cargos magistraturas electivas pero a su vez esas elecciones eran oligárquicas en el sentido de que los candidatos a los distintos cargos peto oro cónsul qué sé yo eran todos miembros de la misma clase social la clase senatorial se llamaba en esa época los patricios también se le llamaban eran los que conducían desde muchísimo tiempo desde hacía siglos la la política romana decidían las cosas importantes pero en fin era una asamblea no era una tiranía de una persona o de un pequeño grupo sino que era una asamblea muy grande llegaban de cargos que habían sido de elección había entonces algunos elementos lejanos desvaídos de llamémoslos democráticos por darle un nombre y el último siglo antes de cristo es decir digamos del año 100 al año 0 el siglo de hecho del año 100 antes del año 0 es el periodo en que esta estructura política de roma se empieza primero a requiebrajar después empieza a desplomar y finalmente se cae completamente y en medio de este proceso en medio de esos años y como protagonista de este proceso también está julio césar de hecho no está claro exactamente cuándo nació no habían registro civil en esa época pero la cifra aproximada iba con bastante cercanía con un año de más o de menos de error es el año 100 antes de cristo precisamente era de una familia lo que se llama la jens la jens que sería más o menos el equivalente de un clan familiar no no es exactamente como nuestra familia nuclear ni mucho menos la jens julia que era una jens o un clan o una familia extendida diríamos mejor ahora qué pertenecía a los rangos del patriciado pero era media pobre tona no tenía mucha riqueza no tenía mucho 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 prestigio algunos miembros de esa de esa jens habían tenido cargo de alguna importancia pero nada especialmente distinguido no habían hecho nada especialmente notorio y de ese mundo nace en ese mundo surge en ese mundo más bien media mediano mediocre aparece este personaje julio césar que en todo caso como miembro de una jens del patriciado tenía contactos en los contactos eran absolutamente esenciales en la vida de roma los contactos son esenciales en todas partes no lo sabremos nosotros en chile pero en esa época era absolutamente fundamental y si uno observa su carrera su carrera su carrera en cargos públicos desde ya la adolescencia en adelante uno va a ver muy a menudo que sus peripecias personales y políticas dependieron fueron influidas fueron a veces determinadas en forma completamente total por sus contactos de hecho su primer cargo digamos de hecho primero primer lugar era sobrino de un gran político muy importante del periodo un poquito previo a este siglo este siglo tormentoso en que sacaba la república que es mayo de mario callo pues el que dije mayo callo mario un tipo que fue muy exitoso asociado más o menos con el que podríamos llamar con el partido popular los populares se les llamaba eran miembros de la del patriciado que tenían ideas sobre las cosas que había que hacer en algunos temas que eran algo distinto nada más que eso no eran un partido a los del lote general normal del del patriciado este callo mario fue muy importante pero absolutamente importante sin que no sé si se percibieran en su época porque él fue el que convierte a las legiones romanas por la necesidad de una guerra contra unos invasores bárbaros convierte el ejército de ser lo que era un ejército constituido por campesinos ciudadanos por personas que eran propietarios y cuando eran llamados las armas se ponía su su sus armas que eran de su propiedad llegan con sus escudos con sus cosas al lugar donde los habían convocado el campo de marte y allí partían en alguna campaña y una vez que terminaba la campaña el ejército desaparecía esos soldados volvían a convertirse en campesinos colgaban su espada su escudo su yelmo y no había entonces un ejército estable permanente en roma eso es muy importante callo mario por la necesidad de esta guerra contra los contra los bárbaros contra los teutones creo que eran en este caso convierte el ejército en un ejército abierto a todos abierto al proletariado abierto a los pobres abierto a los que no tenían nada y que si quisieran enganchar y el estado roma les iba a proveer de las armas necesarias el entrenamiento en todo orden de cosas y entonces esa conversión del ejército de ser una estructura en la que participaban personas con alguna propiedad y que luego de terminar la campaña se desvanecía en la nada pasa a convertirse en un ejército más permanente formado por personas que no tenían ningún interés agrario de propiedad y que con el curso del tiempo a medida que las guerras que entablaban roma eran cada vez más largas esos hombres habrían algunos también que tenían propiedades se iban desvinculando de su vida civil y se iban convirtiendo por así decirlo en hombres del jefe si este jefe era exitoso se los llevaba a la victoria si los y si les repartía botín eran hombres que tenían más lealtad a su jefe que a los principios digamos así constitucionales de roma eso fue una de las cosas que hizo este señor callo mario bueno julio césar era sobrino de él para que habían ustedes un político de esa de esa onda popular le dio su primer cargo cuando era todavía un adolescente lo convirtió en flamen dialis después otro político muy importante de este período en que se empieza a demoler la república un señor sila que estableció una dictadura por un tiempo que usó para demoler las normas las instituciones que le habían ido dando a lo largo de muchos años algún poder a los sectores menos por más populares de roma al proletariado romano a los ciudadanos pobres común y corriente él fue una especie de gobierno reaccionario de restauración de las viejas normas pero una vez que se retiró y luego murió sila las cosas se envolvieron a su curso que llevaban vuelve la república a darle ciertos poderes a los al proletariado romano etcétera pero ustedes ven sila entonces otro personaje importante lo relevó de ese cargo después por algún motivo lo persiguió con sus sicarios para hacerlo matar después fue perdonado por intención por intercesión de otro familiar ya ven ustedes que todo se libraba la política se liberaba en esas altas esferas del poder donde en las únicas donde estaban realmente con un peso muy importante de las relaciones familiares ahora absolutamente fundamental yo no voy a entrar en muchos más detalles sobre de los pocos que le he dado sobre la julio césar porque ustedes lo pueden obtener con mucho mejor más precisión que mi pobre memoria cualquier en wikipedia simplemente es lo que yo quiero hacer el punto un poco más adelante es el significado de julio césar en el contexto de la política romana y el significado en el contexto si es que uno cree en que hay ciertas leyes históricas que se más o menos uno la observa en toda época y en todo lugar en qué papel qué clase de personaje es este julio césar pero para terminar con estos estas cosas digamos biográficas que ustedes pueden ver con más detalle en otra parte digamos que en el año 73 antes de cristo los he nombrado pontífice de ahí viene el nombre de pontífice que le damos los papas pontífice era un cargo religioso el más importante de los cargos religiosos que eran más bien entiendan la palabra religioso una manera muy distinta a como la entendemos ahora los cultos paganos vinculados al bienestar del estado estaban a cargo del pontífice pontífice significa el que fabrica puentes puentes entre lo humano y lo divino llamémoslo así pero por esos años ya era un hombre mayor ya era un adulto este julio césar que sabía hacerse popular que sabía hacerse notar en un tipo muy brillante entra en relación política con otros dos personajes importantes también de su época que son pompeyo el famoso pompeyo el grande y craso que era un hombre inmensamente rico el hombre más rico de roma especulaba con todo hacía negocios con todo de todo era un hombre con mucho dinero pero no tenía mucha entrada en el mundo de la política seguramente era mirado menos por esta clase senatorial pitucona que quizás no tenía tanto dinero pero se sentían y eso era muy importante para los romanos en la clase alta parte de una familia con una larga serie de personajes notables que habían sido cónsules que habían sido generales en guerras victoriosas etcétera y craso no estaba en ese cuento entonces se asocia a estos dos fulanos a craso a pompeyo y a césar para ver de ayudarse unos con de otros y esta relación que duró bastante tiempo entre césar pompeyo y craso se le llama en la en la historiografía romana le llaman el primer triunvirato primero porque hubo un segundo pero de otros personajes y después de la muerte de césar el hecho es que a lo largo de este periodo césar lo obtiene con esta faramalla política con sus aliados compraban votos conquistaban a los ciudadanos con fiesta con espectáculos circenses pasó por una serie de cargos yo los ganó yo no tengo algunos aquí a la a la a la pasada en algún momento fue cuestor en hispania sea la provincia ahora lo que es españa cuestor era el tipo que se dedicaba a cobrar los impuestos recoger la plata edil en roma edil era como el alcalde algo así como eso se habla de edil con los alcaldes fue pretor otro cargo de importancia y finalmente el año 59 aquí viene un momento decisivo obtiene el consulado los consules eran dos en la estructura política romana esto venía de los principios de la república romana era una esto de tener dos consules que tenían poderes ejecutivos era una manera de evitar que alguno de ellos pudiera hacerse con todo el poder porque esta república nació de derrocar una monarquía previa entonces yo le tenían cierto recelo a eso de entregar mucho poder a un individuo y eran dos consules el otro consul que le tocó administrar el estado con julio cesar creo que se llamaba víbulo trató de torpedear su gestión se retiraba cosa que no pudiera hacer lo que tenía que hacer que tenían que estar los dos consules presentes pero de una u otra forma cesar se las arregló para hacerse notar y promulgar a una serie de leyes que benefician a los veteranos de anteriores guerras en lo que toca repartición de tierra pero lo importante de esto es que los consules cuando terminaban su mandato que duraba un año nada más eran nombrados pro consules para alguna actividad o para administrar alguna zona de lo que ya era de facto un imperio y los mandaban por un periodo no de un año sino que de más más largo cinco años a veces o si con casi siempre cinco años y entonces cuando estaba terminando un consulado empezaban toda clase de maniobras e intrigas políticas para obtenerlo el mejor consulado posible aquel que les permitiera enriquecer el mejor pro consulado enriquecerse lo más rápido posible ya hablaremos de cómo era ministrado este imperio de facto antes de que se estableciera el imperio de derecho por así decirlo y a julio césar lo nombran pro consul en galia transalpina cisalpina e iliria todas estas son denominaciones de territorios que ahora corresponden a francia a suiza a parte de del norte de los balcanes etcétera y aquí es donde entra la historia propiamente tal julio césar porque a julio césar le dan un mandato le dan está este pero con su lado y una de las primeras cosas que tiene que hacer es ir a combatir a una tribu de bárbara los helvecios de que estaban situados más o menos lo que ahora suiza puede ser que se habla del beseado los helvecios cuando se habla de los suizos y estos helvecios descontentos del territorio que ocupaba habían decidido ir a ocupar algún territorio que pudieran agarrar en lo galia transalpina galia transalpina es era la galia propiamente tal que estaba más allá de los alpes la cisalpina era la que estaba hacia el lado de italia y parte julio césar logra su cometido de de impedir que los helvecios hicieran esa invasión los obliga a volver a su territorio original y por una serie de peripecias que ustedes pueden encontrar los libros que les voy a mostrar en algún momento se mete en galia la galia transalpina con un pretexto con otro primero porque lo llaman algunos de las tribus porque galia no era otra cosa que un montón de tribus celtas todos más o menos de la misma cultura pero distintas como entidades políticas si es que podemos darle el nombre de entidades políticas a estas tribus era un mundo políticamente mucho más atrasado que roma desde luego algunas de esas tribus los llaman para pedirle apoyo para combatir a otra banda esta vez germánica que quería pasar el ring y meterse en la galia entonces qué mejor para julio césar acepta inmediatamente la petición y se mete en la galia y combate a los germanos los derrota y empieza a interferir más y más en los asuntos hasta que llega un momento en que ya julio césar está haciendo mucho más de lo que se le había encomendado mucho más de lo que era su derecho y mucho más de lo que querían las propias tribus gala que eventualmente se dan cuenta que este señor césar con sus legiones está no solamente se ha inmiscuido sino que se está empezando a convertir en el factor predominante y entonces luego de mucho montón de peripecias que no tiene sentido que yo les narre estas distintas tribus se asocian con lo cual no era fácil las tribus pasaban guerreando unas con otras quitándose tierra que se dio se asocian alrededor de un líder que si usted alguna vez han leído esa revista de mono francesa asterix tiene que haber aparecido por ahí que es ver sin jetrix un personaje muy notable que logra la tarea tan difícil de unir estas tribus que están luchando unas con otras desde tiempos inmemoriales que tenían toda clase de recelos mutuos los logra unir y los insta a combatir contra julio césar y entonces julio césar en esta perpetua como larguísima campaña contra los galos que empiezan a existir por un momento aunque sea por por el afán de resistir como un pueblo unido sobrepasa su mandato de cinco años obtiene otros cinco años más y estuvo finalmente diez años en las galias hasta que en la última batalla la batalla de alesia derrota al pobre ver sin jetrix que se va a rendir finalmente ante julio césar ustedes pueden haber visto esta escena en un millón de películas ver sin jetrix llega al campamento de julio césar se baja del caballo entrega su espada y queda de rodillas esperando su suerte su suerte fue que eventualmente en roma después que lo pasearon con otros prisioneros con los botines de guerra lo estrangulan eso es lo que se hacía en un lugar medio sórdido y esto es el momento en que julio césar vencedor ya en la galia convirtiendo la galia en lo que era antes un montón de tribus independientes de roma en una parte de roma en una provincia romana sometida a roma en el momento en que julio césar se ha ganado también miles de enemigos en roma miles porque ya se lo voy a contar pero antes les quiero recordar que los sábados este programa es auspiciado por el club explora del cual ustedes espero que esta vez esté saliendo hay un cartel a mi izquierda supongo donde está la dirección eudora vinos punto cl para hacerse socio de este club usted paga una bf mensual y quiero que le entrega el club todos los meses una vez al mes le llegan dos yo le estoy mostrando una le llegan dos botellas en estos saquitos de vinos de gran calidad como éste si este es el mismo que les mostré la vez pasada pero da lo mismo son vinos distintos se llega una botella de este y una botella de otro al mes siguiente cambian también y usted prueba en pinos garantizadamente exquisitos porque este club explora fue organizado fue fundado y es manejado por dos enólogas del más alto renombre que los escogen con pinza entonces por una bf usted recibe dos vinos d de un valor estílico llamemos así espectacular y es rico de vez en cuando no es cierto problema una vez al mes probar un vino que sobrepasa el vino que tomamos habitualmente en durante la durante el mes entonces es además un súper regalo porque usted puede comprar una gift card por un mes por dos meses lo que sea y la persona así regaloneada va a recibir estas dos botellas una vez al mes es un excelente regalo y una gran oportunidad y ahora también es el sponsor de los sábados porque está todos los días con nosotros ustedes saben el ajedrez este espacio ajedrez puntocom donde ustedes pueden comprar esta caja donde viene un tablero donde vienen las piezas del ajedrez fue bastante grande no eso es cómodo para jugar no tener unas piezas minúsculas ven aquí las piezas blancas son muy bien hechas y viene además este documento con un código que les permite a ustedes abrir el sitio completamente no solamente comprar sino que se va a va a esflorecer el sitio con ese código y usted va a tener acceso a un montón de cosas cursillos sobre las distintas fases de la gente del juego tiene tres fases básicamente el principio que se llama la apertura el medio juego cuando hay muchas piezas en el tablero y el final y continúo con julio césar se ganó muchos enemigos porque se hizo demasiado grande demasiado fuerte demasiado importante y eso iba contra todos los instintos políticos de roma roma hasta ese momento era gobernado como les digo por un cuerpo corporativo un cuerpo el senado y veían a este tipo con soldados que estaban con él por diez años fieles a julio césar que había repartido generosamente botín que había repartido también mucho botín en roma político o sea él hizo mucha política desde la galia con graso con pompeyo con otro les compraba los compraba literalmente entonces era era una amenaza era alguien que iba contra todo lo que ellos llamaban yuis mayoren las leyes yuis no yuis yuis mayores las leyes de los antiguos las costumbres las tradiciones que eran muy importante en roma en la época dorada de la república cada individuo que quería obtener algo más que digamos satisfacciones privadas sino que quería tener algún tipo renombre buscaba el reconocimiento del resto de su propia clase el reconocimiento significaba adaptarse 100% a esa tradición pero en este período en el que está inserto julio césar ya los que querían ir más allá de la vida privada no buscaban reconocimiento que supone ser reconocido como parte de una tradición como miembro estable entendible y no amenazante no que buscaban fama que es un asunto muy diferente sobre la base de éxitos particulares porque ganó muchas batallas porque era muy rico porque tenía muchos seguidores y ese era julio césar no era el primero por supuesto de estos personajes que ya estaban rompiendo los esquemas culturales de la roma republicana que andaban buscando y que estaban obteniendo lo que hicieran o no como resultado las circunstancias una presencia política no basada en aceptar en el fondo la hegemonía política del senado sino que basada en sus propios méritos en sus propios recursos en su propia fuerza personal financiera y eventualmente militar cuando como ocurrió con julio césar disponía de miles de legionarios absolutamente experimentado en la guerra y que estaban siguiéndolo a él y lo siguieron en otros tiempos no lo habrían no lo habrían seguido porque esos soldados habrían sido se habrían sentido totalmente ciudadanos y leales a las viejas costumbres tenían su propiedad y terminaba la campaña habrían dejado caer el espacio se habrían ido para la casa se habría quedado julio césar solo estos soldados no no tenían otra cosa que su jefe que su carrera que sus que sus colegas de profesión que sus botín entonces en un momento dado quisieron que julio césar dejara todo su rindiera su tropa o sea en llegar a su tropa disolviera el ejército y fuera al senado a ser enjuiciado por sus pecados por haber sobrepasado todos los comandos del senado y julio césar se negó a esas alturas el chumbirato ya no existía craso había muerto en una campaña en persia en el año 54 antes de cristo porque se habla de craso error un error que cometió craso en una batalla contra los contra los ejércitos persas que costó la destrucción total de su ejército en carrae la batalla de carrae y pompeyo que había sido su yerno porque se casó con una hija de julio césar pero esta hija muere entonces pompeyo ya había sido recapturado por el senado era un hombre de instintos más moderados pompeyo un hombre que quería ser reconocido por el senado como salvador del senado como parte de la oligarquía política no como un personaje autónomo quería ser celebrado como pompeyo ya le decían pompeyo el grande pompeius magnum pero entonces ahí viene la guerra civil ahí está el famoso episodio cuando cruza el rubicón que era un río insignificante que creo que ya no existe al cruzar el rubicón entraba en el territorio en la zona donde los romanos tenían prohibido que entraran ejércitos al cruzarlo y lo siguieron a menos usted los soldados lo siguen él se convirtió en un fuera de la ley en un forajido y en la guerra civil vence ustedes saben a pompeyo finalmente en la batalla más importante de toda que es farsalia pompeyo trata de huir a egipto ahí lo asesinan todo esto ustedes lo pueden ver estas estas partes de la carrera de julio césar en una serie muy entretenida que está en netflix que se llama roma muy buena muy buena y ya saben lo que sigue julio césar luego de vence a otros restos de republicanismo que quedaban venció a a pompeyo venció a otros generales que quisieron continuar con la guerra en áfrica en españa y aunque no aceptaba la corona que le ofrecía a menudo su lugarteniente como rey rex de facto julio césar se convirtió en el agente político en el mandamás en robo o sea el senado seguía existiendo y sesionando pero era básicamente un instrumento en manos de césar y podemos decir entonces que la llegada de césar a italia su su victoria sobre los republicanos que en el fondo no estaban defendiendo las las democráticas no que se estaban defendiendo sus privilegios políticos y económicos señala el fin de la república porque la república ya no vuelve más el año 44 tenía muchos enemigos julio césar imagínense ustedes en esa camarilla en ese senado incluso que dejó subsistir y en muchos enemigos políticos los cuales les perdonó la vida y incluso les dio cargo como supuestamente su aparentemente hijo adúltero con una señora me acuerdo el nombre en este momento bruto y en una sesión en una en lo que él pensaba que iba a ser una sesión con los senadores para tratar algunos asuntos lo cosieron apuñalada el año 44 los famosos idus de marzo o sea el 15 de marzo del año 44 antes de cristo asesinan a julio césar pero ya la república estaba muerta hacía rato después de esto sigue otra historia que no les voy a contar al final de la cual augusto octavio supuesta un sobrino de julio césar se hace del poder finalmente lo llamarían augusto después inicia lo que podríamos llamar el primer que se convierte en el primer emperador propiamente tal aunque no se llamaba así no se no se no se denominaba a sí mismo de ese modo imperator sino que era el princeps el primero entre los demás y su poder consistía en que el senado permanentemente le votaba lo nombraba en todos los cargos importantes del estado es como que aquí en chile alguien lo nombrara presidente de la república presidente del senado presidente de la cámara diputada presidente de la corte suprema todos los cargos importantes y entonces en la práctica ese tipo tendría todo el poder en sus manos ¿no es cierto? controlaría el congreso él sería el congreso por así decirlo hicieron lo mismo con augusto ahora ¿qué es lo que es interesante de julio césar en el fondo? más allá del interés de su vida tan repleta de peripecias bueno lo interesante es que julio césar junto con otros personajes que quizás tienen menos renombre ustedes quizás no conocían que existía este señor Cayo Mario ni Sila quizás se acordaran de Pompeyo le sonaba algo pero julio césar es el que más suena son personajes que corresponden a una etapa clásica creo yo de las sociedades cuando por razones de todo orden un sistema político basado en un gobierno de alguna clase de asamblea puede ser una asamblea puramente democrática puede ser un régimen parlamentario puede ser una oligarquía que también un gobierno aunque sea de una clase muy restringida pero un gobierno colectivo cuando ya un gobierno colectivo de esta clase ya no es capaz de cumplir con las funciones que se requieren dadas las nuevas condiciones que está viviendo esa sociedad en el caso Roma era que se había convertido de ser una república poderosa se había convertido en un imperio de facto no tenían los medios administrativos la burocracia necesaria las provincias eran entregadas prácticamente así a alguno de estos magistrados que terminaban su periodo y lo nombraban o sea un miembro de la clase senatorial y sin ninguna especial preparación ni normas comunes era enviado a gobernar una provincia donde los tipos lo único que querían era enriquecerse lo antes posible y por lo tanto realmente saqueaban sus provincias el mal manejo era impresionante el político otro de los grandes personajes de esta época Cicerón Cicerón fue un hombre digamos un filósofo pero fue también un hombre que principalmente un político inicia su carrera y llega a la fama como abogado porque así parte enjuiciando a Berres uno de estos personajes senatoriales que lo mandan a Sicilia y deja la crema se lo roba todo entonces no podía funcionar el imperio de esa manera producía de repente estallidos y habían ocurrido terroríficos revueltas que significaban enormes costos humanos y de otro tipo eso por un lado por otro ya no había una clase superior que se contentara con ser reconocida como continuador del juiz mayorem las costumbres y los valores que venían de los padres abuelos tatarabuelos se habían enriquecido la sociedad se habían debilitado los lazos valóricos morales y éticos que son propios de sociedades más apretadas más tribales si ustedes quieren incluso y más pobres se habían relajado esos lazos las nuevas generaciones eran más bien buenas para el fiesteo eran no querían seguir las costumbres de sus padres no eran eran rebeldes eran partuceros muchos de ellos el mundo la constitución humana y administrativa de Roma ya no coincidía no cuadraba con la estructura política de una república entonces detrás de esto detrás de la aparición de los Marios los Silas los Julio César los Pompeyo y todos los demás los Cicerón que trataba de mantener las cosas como habían sido pero por supuesto no lo logró había un cambio estructural en gran escala y por eso digo yo que Julio César cuando uno lee este último siglo la república podría decir que está leyendo un guión que suele ser bastante válido uno lo puede observar cuando lee suficiente historia cada vez que una sociedad pasa a cierto umbral de riqueza de complejidad y entonces los modos de gobernar los sistemas de valores imperantes ya no calzan se disgregan y se requiere otra estructura a la cual se llega con mucha violencia normalmente porque por supuesto hay sectores que reaccionan eso a lo que llaman reaccionarios que intentan mantener los viejos valores y llegan estos nuevos que no son mucho mejores no es que sean progresistas en el sentido como lo entienden acá en Chile personas llenas de los mejores de hecho los que monopolizan todos los grandes valores de la humanidad no no son simplemente otra casta de tipo normalmente como ustedes van a ver si leen sobre este último siglo bastante más fascinerosos que los personajes normales del senado romano bastante más audaces dispuestos a todo inescrupulosos pero que eran necesarios para que a través de sus luchas y de toda la destrucción que produjeron se pudiera erigir una nueva estructura política que fue lo que se llamaría lo que llaman nuestros historiadores el principado un gobierno que es de facto imperial con un emperador con sus legiones con su guardia pretoriana y que simula que en el fondo es solo el primer magistrado el más importante pero sigue siendo el senado lo que realmente tiene la hegemonía política eso era una ficción pero una ficción que era necesaria también para hacer pasar el chago amargo que la clase senatorial resistió durante por lo menos un siglo un siglo de revueltas de intrigas de intentos de asesinatos a los emperadores por lo menos un siglo entonces cuando uno ve a Julio César y se pone a mirar por ejemplo sociedades como la norteamericana uno dice este Trump es como el equivalente Julio César o es el equivalente de sila o de quien pero claramente no es el equivalente de los políticos tradicionales que uno conoce de la historia política norteamericana que han sido más o menos continuadores de una política tradicional que no han que no han caído o no han entrado en los territorios que han entrado Donald Trump y uno se dice bueno este Trump no sé si va a ser un Julio César parece que no pero es un signo de que hay otros hay otros vientos hay otros hay otros procesos otras dinámicas en la sociedad norteamericana y por eso emergen estos tipos y llegan al poder no por casualidad o sea no es Trump el que causa estos revuelos en la sociedad norteamericana sino que son estos revuelos que causan a Trump respecto al libro yo alguna vez me atreví a publicar por instancias de los editores que tenían en esa época este librito que lo muestro simplemente como una curiosidad Julio César para jóvenes y no tanto donde cuento un poco esto que le conto ahora con algo más de detalle por supuesto aquí hay una foto mía de esa época ustedes ven que está bastante más más presentable pero lo muestro como curiosidad mi primer libro sobre Julio César es que como ustedes ven lo empasté es de Auguste Bailly y se llama César Julio César este es un libro de la editorial este era de un libro de mi padre por lo que estoy viendo aquí de su el signo que ponía este libro es del año 1930 30 y tanto no alcanzo 36 lo heredé de mi padre un libro que ya no se encuentra por supuesto probablemente quizás si uno registra en librerías de viejo en la internet después aquí están los famosos comentarios esta es una edición que tengo hace millones de años una edición mexicana que tienen estos dibujos tan chuscos siempre en la portada pero da lo mismo lo importante es el texto esto es lo que escribió en la guerra de las Galias Julio César sus comentarios de Bellum Gallicum con ese famoso principio no se lo voy a leer en latín porque resulta que no dice Galia es divida así se diría en latín pero en castellano es toda la Galia se divide en tres partes y así empieza su descripción de este libro brutalmente bien escrito Julio César volviendo a nuestro personaje era un tipo de gran nivel intelectual era un tipo de esos de esas mentes versátiles capaces de hacer cualquier cosa cuando le toca ser general es un excelente general cuando le toca ser político era un brillante político cuando tenía que escribir un libro que contaba sobre su guerra pero al mismo tiempo quería hacer publicidad política para él era capaz de escribir esto y escribió también otros libros sobre las guerras civiles etcétera hay otras obras de Julio César que ustedes pueden encontrarse seguramente gratis en formato digital en Amazon o en algún otro lado esto no ya no hay derechos de autor con Julio César es un libro muy entretenido porque ahí uno ve a pesar de que hay algunas distorsiones del propio Julio César que se quería engrandecer cómo era esto de la guerra en esa época cómo se guerreaba cosa que explico también en mi librito cómo era cómo era la batalla en esa época cómo era una batalla y entrando ya a tema a libros más contundentes aquí tengo varios libros este se los mostré hace unos sábados a propósito de la historia militar el sábado pasado este es una concentración de Theodor Aerold Dodge en la campaña las campañas militares cómo llevaba a cabo sus campañas militares a los hombres que les interesa a los oficiales que puedan estar de ejército de la marina o lo que sea que puedan estar viendo este programa y que les interesan estos temas este libro que está disponible en las librerías de tal inglés o sí Theodor Aerold Dodge César luego tenemos este otro La vida de un coloso César César de Adrian Goldsworthy que es un estupendo historiador de la antigüedad clásica y concentrado en temas militares y otro libro gordo importante de él es César una biografía de Christian Mayer uno de los grandes historiadores alemanes me parece que de fines del siglo XIX este también aquí lo tengo con notas adentro notas que por supuesto he olvidado completamente eso creo a veces uno cree que se ha olvidado algo pero no lo que se ha olvidado es el origen de algo que uno piensa estos son libros que los ilustran sobre este personaje tan espectacular pero al mismo tiempo tan representativo tan representativo de una fase en la historia de Roma y sin quererlo probablemente tan representativo de fases similares de otras historias cuando ya no es la comunidad ni siquiera la comunidad formada por la elite la que gobierna la que la lleva la que confiere o no tributo el referente en la conducta de todos que quieren ser aceptados y reconocidos como miembros útiles confiables de una comunidad sino que cuando ese esquema se ha roto se está desarticulando por el crecimiento mismo en la sociedad y entonces empiezan a aparecer los personajes que ya no buscan el reconocimiento sino que buscan la fama y la gloria buscan el aplauso a veces incluso un aplauso a regañadientes pero aplauso después de todo normalmente el aplauso salvo en algunas ocasiones cuando a uno no le importa en absoluto el asunto pero no en política el aplauso después se paga caro el aplauso acompañado de resentimiento porque ese tipo el que se está aplaudiendo está en el mismo territorio que nosotros lo estamos aplaudiendo por sus éxitos que él obtuvo y no nosotros entonces yo casi no conozco historia de un político realmente importante y grande que no haya terminado pagando muy caro su grandeza mayor o menor que haya tenido relativa entonces las eras de grandes personajes son las eras en que una sociedad está transitando de lo que Ferdinand Tönes un sociólogo alemán llamada la Gemenschaft la comunidad pasando a la Gesellschaft la sociedad que es otro tipo de estructura donde ya lo individual el mérito personal la ganancia personal la gloria la fama la popularidad como individuo aplaudido ya no además por un tal o cual grupo sino que por una una entidad más o menos anónima que es eso que se llama el público que son todos y nadie y en ese mundo se mueve Julio César y ayuda a demoler lo que quedaba todavía de república que terminaría desapareciendo con la muerte de aquellos senadores que décadas después en los sucesivos emperadores que hubo después de Augusto acuérdense viene Tiberio Tiberio Calígula Nerón etcétera intentan asesinar se meten en intriga son destruidos por el monarca por el emperador de facto e incluso uno nota este resentimiento de esta comunidad de este grupo que lo tenía todo y que deja de ser el protagonista de la historia romana en los escritos de los historiadores si ustedes leen a Suetonio que escribió un famoso libro que se llama Los Doce Césares es realmente un catálogo de cupuchas y de rumores negativos contra los emperadores era miembro de ese sector de la clase senatorial incluso el gran historiador tácito uno cuando lo lee encuentra aquí ya miradas que hablan de un hombre nostálgico del pasado nostálgico del gobierno de la clase senatorial del senado y esto se prolongó por mucho tiempo o sea no desapareció la noche de la mañana de la república siguió existiendo como nostalgia como aspiración como una como una como una una cosa cada vez más fantasmagórica y cada vez más idealizaba en la mente de muchos hombres de las clases altas romanas por mucho tiempo por mucho tiempo y de todos estos libros que están acá este es tan castellano me parece es súper entretenido porque Adrián mi colega Adrián escribe muy bien es un tipo que sabe escribir es un dice aquí por ejemplo en su primera línea la historia de Julio César es una intensamente dramática que ha fascinado a generación tras generación atrayendo la atención de Shakespeare y de Cho Bernard Cho para no mencionar a los numerosos novelistas y escritores de guiones para cine César fue uno de los más hábiles generales de cualquier época que dejó cuenta de sus propias campañas como esto en los comentarios y que han sido raramente si es que alguna vez sobrepasados en calidad literaria al mismo tiempo fue un político y un hombre de estado que eventualmente se hizo del poder supremo en la república romana e hizo de sí mismo un monarca en todo aspecto bajo todo aspecto bajo todo aspecto práctico aunque nunca se asumió el nombre de rey como ustedes saben le ofrecían la corona y él la rechazaba ostentosamente César no fue un gobernante cruel y le gustaba hacer muestras de clemencia con sus enemigos derrotados lo que le costó caro pero al final fue acuchillado como resultado de una conspiración conducida por dos hombres que había perdonado y que incluyeron también a muchos de los que los apoyaban y así sucesivamente así empieza este estupendo libro que me está tincando que lo voy a releer proceso que me quita más de la mitad del tiempo que dedico a la lectura y que me hace sentir mal porque digo tengo tantos libros que no he leído que tengo que leer y sin embargo estoy gastando horas en releer este pero en fin no tiene remedio y no me va a alcanzar el tiempo para terminar todo lo que tengo por leer porque ya no tengo 30 años no tengo 40 años tengo un poquito más así es que bueno les recomiendo los comentarios de la guerra de las galias y les recomiendo ese libro de Adrian Worldworthy que yo creo que está en castellano en alguna parte en alguna librería metinca que lo tradujeron ya ahora si usted lee inglés no tiene problema mejor todavía lo va a encontrar al tiro en Amazon nos puede bajarlo en un minuto más en Kindle y eso sería todo por hoy creo que fui bastante tenso y gracias pues muchas gracias nos vemos el lunes